Muy buenas cocinillas, hoy os vamos a enseñar a preparar el primero de los tres entrantes de este menú navideño. Triángulos de boletus y foie. Para preparar este aperitivo necesitamos 8 hojas de pasta filo 300 gramos de boletus 1 bloc de foie gras 1 diente de ajo 100 gramos de cebolla picada 1 poquito de mantequilla Sal Y pimienta negra Para esta receta súper fácil, lo primero que vamos a hacer es pochar los ingredientes del relleno. En una sartén con un poquito de aceite vamos a añadir el ajo y cuando empiece a dorarse incorporamos la cebolla que tenemos cortada en cuadraditos pequeños. Agregamos una pizca de sal y la dejamos cocinar a fuego medio. Cuando la cebolla empiece a pocharse vamos a incorporar las boletus que también tenemos cortadas en cachitos pequeños. Cuando el relleno ya esté bien pochado y doradito lo tenemos listo, solamente queda dejarlo enfriar un poquito. Mientras tanto vamos a empezar a sacar las hojas de la pasta o masa filo. La pasta filo la particularidad que tiene es que son unas hojas muy finas y que se resecan con facilidad y se rompen. Por lo tanto, mientras trabajamos con una de las hojas es muy importante dejar el resto de la pasta filo envuelta y tapada con un trapo húmedo. Por lo tanto, cogemos una de las hojas de la pasta filo y la vamos a pincelar muy bien con una capa muy fina de mantequilla líquida. Tiene que estar bien derretida para que se extienda con facilidad. Doblamos la hoja en tres partes tal y como estáis viendo y en uno de los extremos de este rectángulo que acabamos de formar vamos a colocar una cucharada del relleno de foie y cebolla y un trozo generoso del foie gras. Ahora con mucho cuidado y ayudándonos con las manos vamos a empezar a formar los triángulos. Tan solo tenemos que llevar la parte lateral del rectángulo a la zona superior y ya se forma este triángulo. Continuamos doblándolo con mucho cuidado y así nos aseguramos de tener un triángulo perfecto para que no se salga nada del relleno. Cuando lleguemos al final del rectángulo ponemos un poquito más de mantequilla para que quede bien cerrado. Apretamos el cierre un poquito con los dedos y lo reservamos con el resto de los triángulos en un plato que al igual que antes lo vamos a dejar tapado con un trapo húmedo. Con estas cantidades os tienen que salir ocho triángulos. Cuando ya los tengamos todos listos los ponemos en una bandeja para horno con una superficie entederente y las pincelamos por arriba con un poquito más de mantequilla para que queden dorados. Lo metemos al horno precalentado con calor arriba y abajo a 210 grados durante unos 10 minutos o hasta que veáis que los triángulos están perfectamente dorados. Y este es el resultado, una masa crujiente con un relleno jugoso con un sabor intenso a foie y boletus que seguro que os va a encantar a vosotros y a vuestros invitados. Como siempre os invito a probar la receta y a no perderos ninguno de los otros entrantes que son igual de fáciles y rápidos que este. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.